Vamos Argentina, sabes que yo te quiero. Hola Planetarios, el influencer Luisito Comunica fue criticado en las redes sociales porque apareció con la playera de Argentina luego de que el equipo de Messi derrotara a México en el partido del Mundial de Qatar 2022. A través de su cuenta de Instagram, Luisito Comunica apareció con la playera de Argentina. Aguante, escribió al creador de contenido en una fotografía en la que apareció con otros hombres que vestían la misma playera. Vamos Argentina, sabes que yo te quiero. Bien. Brasil, decime qué se siente. La vera hincha, los hinchas. Lo saben todos. Saben los cantos. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no perdonaron a Luisito y lo criticaron, lo tacharon de traidor. ¿Qué pasó? No te cambies de bando, 100% mexicano. Una decepción, como el youtuber más importante de México hace eso y deja así a México. Una pena Luisito, solo por los likes. Qué mal por este tipo, que no apoya a su país. ¿Qué haces con la de Argentina, vendepatrias? Ya no regreses a México. Cuando no puedes con el enemigo, únete a él. Tras recibir cientos de comentarios en los que lo atacaron, Luisito Comunica decidió responder con humor y lo hizo con un meme. En Instagram, Luisito Comunica publicó un meme en el que puso que llegó con playera de México al estadio y se fue con playera de Argentina. Ni Judas fue tan traidor. Fue el mensaje con el que el youtuber compartió el meme en redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con Luisito Comunica? En sus historias de Instagram, publicó que el motivo por el que terminó usando la playera de Argentina es porque un fan se le acercó y le regaló una playera. Así que él, para regresarle al gesto, también le dio su playera de México.